La campaña que realizó el gobierno cubano en los Estados Unidos a favor de la liberación de los cinco espías de la llamada Red de Avispa contrasta con la posibilidad que tiene un cubano en la isla para realizar algo similar. Un contraste reflejado en las opiniones dadas por residentes de Santiago de Cuba que titubearon al enfrentar el tema. Amado Gil con los detalles. El por qué en Cuba no se ven grandes manifestaciones populares independientes a favor de la libertad de un preso o por cualquier otro motivo tiene una amplia gama de justificaciones. Desde que en Cuba no hay problemas Como tal, Cuba es un país socialista y es lo contrario a Estados Unidos, como quien dice. Aquí en Cuba nosotros no tenemos ningún tipo de problema, nosotros somos libres aquí en este país. Hasta los que la misma pregunta los atemoriza. Pero, compadre, yo no sé de cosas de política, yo no soy el gobierno. No, no me gusta la política. Y la pregunta que periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión salieron a hacerle a residentes de Santiago de Cuba fue simple, porque en Estados Unidos se pudo hacer una gran campaña a favor de los cinco espías. Y en Cuba nadie salió a protestar el encarcelamiento del estadounidense Alan Gross o sale a pedir libertad de otro preso cubano. Algunos intentaron responder. Nosotros estamos de acuerdo con el gobierno cubano nosotros, pero ellos no, ellos no están a favor de eso y pues, ¿cómo se llama? No, el pueblo cubano, ¿cómo se llama? Este joven al menos explicó por qué en Estados Unidos se puede protestar. Tienen derecho, ellos dejan el derecho de cada cual. Cada persona tiene derecho a opinar, a decir, a apoyar. ¿Y aquí en Cuba no se puede hacer lo mismo? No. Y está el revolucionario que como revolucionario sabe que en Cuba no se permite la protesta. ¿A quién se permite eso? Y a eso, nosotros los cubanos, ninguno somos capaces de hacernos eso. Por la revolución y como somos, ¿quién es eso? Cerramos con el pragmático. Por eso yo en política, chaval. No hablo, ¿no? Trato de no decir nada porque es una palabra en política, según desde el punto de vista en el que la miren, según desde el ángulo en el que la miren, o te perjudica o te jodan. Opiniones y acciones que cambian cuando de activistas de la sociedad civil se trata que arriesgan su libertad protestando las injusticias del gobierno. Amado Gil, Martín Noticias.